Bueno, pues en esta pared tenía una fotografía pegada y al desplegarla se le ha ido parte de la pared y así se ha llegado. Esta pared va ahí entera pintada de color gris. Este es el gris que vamos a utilizar y vamos a empezar con una brocha fina haciendo los recortes, dándole bien a las esquinas y a toda la línea de la pared. Con la misma brocha vamos a pintar alrededor del enchufe, también hacer los recortes para que luego con el rodillo no se nos muere. Ahora cogemos el rodillo, lo vamos a meter en la pintura gris y lo vamos a sacudir un poco. ¡A que no goce! ¡Gracias! Una vez pintada esta pared, vamos a pasar la fregona antes de que se seque la pintura que haya podido caer al sol. Con una cinta adhesiva vamos a ir cubriendo el lateral del marco de la puerta para evitar posibles manchas de tiros. La pared que hay al lado de la ventana va de dos colores, la parte de arriba rosa y la parte de abajo gris. También podemos escurrir el rodillo en una rejilla de alguna jaula de algún animal. En la ventana también pondremos cinta adhesiva para evitar cualquier mancha de virtud. La pared que hay al lado de la puerta con una cinta adhesiva, vamos a necesitar un pincel fino para poder pintar bien esas flores que lleva este dibujo. El dibujo de la cenefa va a libre elección, lo venden así en la tienda y nada, únicamente tenemos que ir rellenando los huecos de la cenefa. Es un poco lento este proceso, pero bueno, merece la pena porque el resultado, la verdad que se queda bastante bien. Y así es como queda. La cenefa esta que es la que se queda, va al contrario que la pared que pintamos al lado de la ventana. La mitad de arriba va ahí en gris y la de abajo rosa. Y lo que estamos haciendo es separando la flor en mitad para ver justo la línea donde tenemos que hacer el corte. Bueno, la pared de la mitad hacia arriba ya está pintada de color gris y nos queda pintar la de abajo de color rosa. ¡Gracias! 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 Bueno, y para terminar, también en la parte de arriba de esta pared he querido hacer también una cenefa a lo largo por medio de la ayuda de una escalera y esta la verdad que me ha costado mucho más trabajo, hay que tener más cuidado. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.